Miju es un Servant Support Caster enfocado a las tarjetas Arts 4 estrellas, que en general tiene un NP bastante interesante, pero sus skills, está raro, hay como poca coherencia interna. Si vemos su primer skill, incrementa su efectividad de Arts en un 30% durante 3 turnos y su daño crítico 3 veces 3 turnos en un 30%. Ya daño crítico en un Servant Arts es complicado porque las tarjetas Arts, de manera natural, no generan estrellas. Tendrías que tener efectos que hagan generación estrella o que aumenten la generación estrella de las tarjetas. Entonces ya por ahí, este efecto del daño crítico, ¿what? Y la efectividad de Arts, si bien eso ayuda también con la ganancia de NP, este es un efecto de un Servant ofensivo. Y su NP no hace daño, su NP es de Support. Entonces, siento que, bro, espacio mal utilizado este skill. Su segundo skill, aplica Gots a sí misma y aplica Inmunidad contra Debuff a sí misma. Una vez 3 turnos, los 2 efectos. Ok, algo de supervivencia ya, bien, pero, bueno, no sé. Mediome, ¿sabes? Preferiría que ojalá esto lo pudieras poner a algún aliado. En especial porque eres la Support, ¿sabes? O que fuese global, no sé. Pero bueno, vamos a decir que esto está decente. Y el tercer skill es una batería de 30% para un aliado. Este sí lo puedes seleccionar libremente. E incrementa el éxito de los Buffs de dicho aliado. Entonces saben que hay algunos Servants como, me acuerdo, de Hans. Hans tiene un tema de chance en su NP. A ver, si no mal recuerdo. Ajá, un chance random de aumentar el ataque y la defensa. Ah, parte en 60%. Bueno. Hans es un Support, así que este skill en un Support... Es complicado, ¿no? Que un Support apoye otro Support es raro. Pero bueno, para ilustrar. Básicamente este efecto haría que 40 más 60 de Hans fuese un 100%. Cool. Si encuentras un DPS que le haga falta porcentaje de éxito para sus Buffs... Genial. Hans es simplemente un ejemplo. Así que este skill con un cooldown de 6 turnos... Bueno, una batería de 30, seleccionable. Si no tienes nada más... Mentira, porque todos podemos sacar a Waiver. Todos podemos sacar a Waiver hoy en día, ¿no? Por el... Incluso si eres un jugador nuevo. No, malo. Voy a decir que... Me tirando a malo. En el mejor de los casos, me tirando a malo este skill. El segundo skill... En el mejor de los casos, me. Y el primero, malo para lo que ella es, en realidad. Entonces a nivel de skills... Bro, no. Ahora, bueno. Appends. El de la batería. Pasiva, resistencia contra debuff. Y tiene la pasiva de 4% de ganancia NP todos los turnos. Eso está bastante bien. En especial para ella como support. Teniendo 3 tarjetas hearts. ¿Ok? Cool. Cool la pasiva. En especial en ella. Ahora. Su NP. Que ya fue buffeado. Esto es lo interesante de Miju. Es básicamente una mini Merlin. ¿Ok? Ella gana un buff. Que hace lo siguiente. Da 10% de batería a todos los aliados durante 3 turnos. Da vida a todos los aliados 1000 puntos durante 3 turnos. E incrementa el ataque de todos los aliados en un 10% durante 3 turnos. ¿Ya? Y además genera 5 estrellas durante 3 turnos también. Entonces son 10% de ataque, 10% de batería, 1000 de vida y 5 estrellas. Estos 4 efectos durante 3 turnos. Ojo. 5 estrellitas. Tú dirás. Bueno. Son 5 estrellitas. Pero oye. 10% de batería, 1000 de vida, 10% de ataque. Y como es un Servant enfocado a las tarjetas hearts. ¿Ok? Con una ganancia pasiva de 4% de NP. Que va a estar en un equipo arts donde todos van a tener mucho azul. Y puedes hacer muchas cadenas con estas tarjetas y darle NP, darle NP, darle NP. Y ella misma genera NP. Puede ser muy fácil usar este NP de nuevo antes de que los efectos terminen. Y así puedas stackear los efectos. Y tengas algunos turnos donde en vez de 10% sea 20% de NP. 20% de ataque, 2000 de vida, 10 estrellas. ¿Me explico? Entonces. Muy interesante. Aunque algo nicho. Ya. Es una mini Merlin. Y también el problema aquí particularmente es que el buff de Merlin. Si no mal recuerdo. Es un buff para todos. Entonces Merlin puede morir y el efecto mantenerse. O lo puede sacar y el efecto mantenerse. En el caso de Miyu. Si no mal recuerdo. El efecto es hacia ella. ¿Ok? Ella es la generadora de todo esto. Y si ella no está. No pasa nada. ¿Ok? Así que. Ese sería el tema. Miyu básicamente es su NP. Que tampoco es la gran cosa. ¿Ya? Así que. La recomiendo. No. No la recomiendo. Si quieres algo distinto. La puedes sacar. Yo lo hice porque me pareció. Más o menos única. Y la he usado. Bro. Como dos veces. Así que. De primera mano. No la recomiendo. No vamos a ver Excel. Porque no hace daño con su NP. Así que vamos directo al arte. Bueno. De nuevo. Yo Prisma Ilia. No lo he visto. No es mi estilo de serie. Particularmente. Se imaginarán por qué. Pero Miyu en particular. Me gusta mucho su diseño. Bastante simple. Pero me parece super cute. Ella. Cool. Y me gusta mucho su traje. Yes. Me gusta bastante. Y su esquema de colores. También me gusta. El tercero. Este no sé si sale en el anime. Pero. Pero no sé. Me gusta más el segundo. Mucho más sencillo. Mucho más entendible. Las florecitas detrás. El esquema de colores. Los morados oscuros azules. Super nice. Muy bien. Se acompañan muy bien entre ellos. Y ya el tercero es como. Dorado. Con amarillo. Con rojo. Con azules. Con. Sabes. Mucha cosa. No sé. Me imagino que esto tiene que ver con algo. Porque sé que ella es como de un clan. O algo así especial. No sé. Pero el Final Ascension. Precioso. Preciosísimo. Me gusta mucho. En verdad. El cielo estrellado. La ciudad. Con las luces ahí. Encendidas. Como en el atardecer. Vean este. El espacio. El espacio. La luna. Por acá. ¿No? Se aprecia muy muy bien. Las estrellas. Muy lindo. Todo el setting. Y ella en particular. Muy linda. Con su outfit. Y me gusta que. No es algo como exhibiendo. Alguna parte de ella. Simplemente es un outfit. Donde sale muy bonita. Así que. Final Ascension. Pulgar arriba. Así que nada. Hay algo de Miju. Que me gusta bastante. Me gusta bastante. Como el concepto de su NP. Y a nivel de arte. Pero. Bro. No la recomiendo. Para nada. Así que. Eso chicos. Espero que. Hayan encontrado informativo el video. Que les haya sido útil. Y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho.